Una turbina de gas alimentada exclusivamente con hidrógeno fue probada con éxito por primera vez, lo que abre el camino para la descarbonización de sitios como las cementeras, grandes consumidoras de energía esta semana. El experimento fue llevado a cabo en una fábrica papelera cerca de Limogues, centro de Francia, y demuestra, según sus promotores, que el hidrógeno puede servir como medio flexible de almacenamiento de electricidad, al igual que las baterías. El hidrógeno fue producido por un electrolizador instalado en el sitio del fabricante de envases de papel Smurfit Kappa y posteriormente almacenado en un depósito antes de alimentar la turbina. A diferencia del gas, el hidrógeno tiene una llama más rápida y más caliente, y el control de la seguridad también es mucho más delicado. La ventaja a largo plazo es poder convertir parques existentes de turbinas mediante modificaciones simples, según Gael Carayon, director del proyecto eFlex Power & Engie Solutions.